Chavos, JG Y este es un éxito más De publicidades de esto Y los poderosos de la cumbia Ándale Chavos, JG Soy como ave que va Voy buscando un lugar Donde pueda encontrar Un mundo más real Donde todo sea igual Y tu alma a mí me das Sin razón Se terminó Vivo sufriendo Se destruyó Sin ilusión Dentro de mi alma Perdí la calma Todo cambió Escucha esto Voy rosas Puro frotaje Chavos Soy como ave que va Hoy Buscando un lugar No puedo entender Que se terminara Nada salió bien Todo nos apartará Sin razón Se terminó Se terminó Se terminó Vivo sufriendo Se destruyó Sin ilusión Dentro de mi alma Perdí la calma Todo cambió Todo cambió Todo cambió Vivo Vivo sufriendo Vivo sufriendo Vivo sufriendo Se destruyó Se destruyó Sin ilusión Dentro de mi alma Dentro de mi alma Perdí la calma Todo cambió Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier